Hoy tengo 10 trucos de moda para ti, para que tengas más estilo, te veas a la moda y estés hermosa. Si quieres saberlos, quédate. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea Álvarez y hoy tenemos un video muy especial porque te voy a dar 10 trucos de moda que todos deberíamos de saber, experimentar y usar en nuestro día a día. Estos trucos te los he dado a lo largo de mis videos, pero como que está uno por aquí, uno por allá. Y en este video te lo voy a resumir. Así que, antes de empezar, te quiero invitar a que te suscribas y también a que activen la campanita para que te notifique cada que subo un video porque estoy subiendo videos 4 veces a la semana. Lunes, miércoles, viernes y domingo. No te lo pierdas. Ahora sí, empecemos. El primer truco de moda. Utilizar un mismo color. En la parte de arriba como en la parte de abajo. Esto nos va a estilizar, nos va a hacer lucir más delgadas y más altas. Te voy a mostrar un antes. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque de color. Esta playera naranja con estos jeans azules y también estas botas. Sí, puede ser un look... Algo un poco creativo. La verdad le faltan elementos para que sea creativo, pero aquí lo que te quiero mostrar es el antes y el después. El después. Un top negro. Unos jeans talle alto negros. Y unos tacones negros y unos tacones negros. Miren la diferencia. Se ve muchísimo más utilizada, con más estilo y más elegante utilizando un look monocromático de un solo color. Ojo, no solamente aplica para el color negro. También podemos utilizar un look monocromático en blanco, en azul, en un solo color. Ahora vamos a pasar al truco número 2. Si quieres lucir más chic y con tu estilo, agrega la tercera prenda. Para mí, esta tercera prenda te da poder. Ya sea que utilices un blazer con muchos colores, con estampados, para un estilo más creativo. O también que utilices un blazer con más estructura, en colores neutros como es el gris, el negro. Obviamente te vas a ver más distinguida, más elegante. Tenemos que saber cuál es nuestro estilo, qué queremos proyectar y así utilizar este segundo truco que es la tercera prenda. Ahora vamos con el tercer truco. Truco número 3. Una duda muy recurrente es, si soy de baja estatura, ¿puedo utilizar botas altas? Es que me encanta y no sé cómo utilizarla. Bueno, aquí te doy el error, el antes. ¿Cómo no utilizar unas botas altas? Con unos pantalones claritos o con un tono sumamente diferente al de las botas. ¿Por qué? Porque nos va a cortar visualmente. Ah, ahora, el después con este truco y es. Si tienes unas botas negras, combínalo con tus pantalones negros. Si las botas son gris, utiliza un pantalón gris. Si las botas son blancas, utiliza un pantalón blanco. Esto quiere decir que usamos el primer truco, look monocromático. De esta manera puedes utilizar unas botas altas, seas de la estatura que seas. El truco número 4 es uno de mis favoritos totalmente. Y es cuando no tenemos nada que ponernos porque no queremos repetir lo mismo de siempre. La misma blusita, el mismo top, el mismo suéter. Podemos optar por los vestidos y transformarlos en blusa. Sí, tenemos mucha variedad porque cuando tenemos vestidos no lo utilizamos tanto porque están muy cortos, porque solamente son para primavera-verano. Aquí lo podemos utilizar tanto en invierno como en otras ocasiones con un pantalón. Así que de esta manera podemos convertir nuestro vestido en blusa. Este truco es maravilloso. Truco número 5. Yo sé que siempre les digo usen cinturón, usen cinturón, usen cinturón. Pero tenemos que saber los beneficios y las desventajas. En este caso una desventaja de este cinturón particularmente va a ser el color. No tiene nada que ver con el look nos acorta. Simplemente nos corta a la mitad. Lo que podemos hacer es, si queremos lucir estilizada, es utilizar el cinturón del mismo color. Tanto sea del vestido, si el vestido es rojo podemos utilizar un cinturón rojo. O en este caso los pantalones son negros. Utilizamos un cinturón negro y miren la diferencia. Se ve muchísimo mejor un cinturón combinándolo con el pantalón. Y nos vemos estilizadas. Ahora el truco número 6. Cuando tenemos una blusa larga y la dejamos por fuera, perdemos figura, perdemos nuestra curva. Podemos utilizar o un cinturón o el truco que va a ser el de la manita. Yo así lo llamé porque simplemente es meter con la manita la parte de adelante de la blusa. Y esto nos va a generar un punto de atención. Va a generar esta cinturita más pequeña y nos va a dar estas curvas. Y si queremos dejar en la parte de atrás del vestido, camisa, blusa, lo que sea que utiliza es larga, nos va a tapar nuestro de rear. Este tip me encanta. Truco número 7. Cuando no queremos mostrar el abdomen, cuando no queremos estar como muy descubiertas, pero nos llama mucho la atención los scrub tops. Como que tenemos varios, pero no nos atrevemos a utilizarlos. Aquí te voy a dar un truco de un antes y ahora mira el después. Lo podemos utilizar maravillosamente con un vestido abajo. Puede ser también este tipo de camisón largo y le da otro estilo totalmente diferente. Aparte el look puede ser en capas con esta chamarra negra. Y dime si no se ve muy chic y con mucho estilo este look. Ahora vamos con el truco número 8. El cinturón sí puede ir con un vestido, con una blusa para generar estas curvas para poder acentuar tu cintura. Pero cuando el cinturón nos queda como que ya no hay un huequito ahí donde poner porque nuestra cintura es más pequeña. O simplemente estamos aburridas de simplemente utilizar el cinturón normal. Te voy a mostrar este truco para que puedas darle otra onda a tu cinturón. Y mira este nudo tan cool que generamos. Y ahora estamos más chic, modernas, con estilo. Me gusta, me gusta muchísimo utilizar el cinturón de esta manera. Truco número 9. Vamos a hablar de los accesorios. Esta es además hermosa, es muy linda. Pero ¿qué tal si no la tenemos? No pasa nada, podemos crear nuestros propios accesorios. Miren, por ejemplo, este ganchito negro le agregué un botón, un botón que se me cayó. Entonces lo puse por dentro y déjenme para que ustedes vean. O sea, no lo pegué nada. Simplemente como es un botón, voy a tratar de mostrárselos más cerca. Ahora lo que hacemos es con el mismo ganchito negro, miren el botón como luce. Ahora se me cayeron también dos perlitas y esas dos perlitas también tienen para agarrarse. Y miren qué tal. Otro. Esto va a ser, mira, la sensación. Porque nadie tiene como accesorios unos lindos botones. Ah, caray. Eso sí me interesa. Obviamente unos botones cool. Por ejemplo, estos botones doraditos. Y voilà. No. Pero mejor vamos a poner este aquí. Y voilà. No necesito esa diadema comprarla. Podemos crear nuestros accesorios. También, por ejemplo, yo compré una cadenita larga y compré dijes que sí de elefante o algo que a ti te llame la atención, tu letra, algo así. Y simplemente lo metes el dije en la cadenita y así podemos optar por un collar más largo. Es un buen truco de moda. Ahora el truco número 10 y el más importante es. Yo sé que muchas nos enfocamos en nuestros defectos. En decir, ay, no me gusta, mis hombros son muy grandes. Ay, mi busto no tengo busto. O mi busto es enorme. Ay, las piernas. Ay, la estatura. Yo sé. Porque me pasó muchas veces. Nos enfocamos en lo que no tenemos o nos enfocamos en nuestros defectos. El truco número 10 es enfócate en lo más bonito de tu cuerpo. ¿Qué es eso que más te gusta? Por ejemplo, a mí me encantan mis piernas. Y es por eso que siempre opto por hacerlas resaltar. Utilizo tacones. Utilizo algo que me estilice. Utilizo también estampados en la parte de abajo. Celebro mis piernas. Y eso hace que yo también me desvíe y no simplemente esté enfocada en lo negativo. Cuando nos enfocamos más en lo positivo y en hacerlo resaltar, créeme que vamos a brillar muchísimo. Espero que te haya gustado tanto este video como me gustó a mí hacerlo. Si fue así, espero. Te suscribas, actives la campanita y compartes este video con todas tus amigas. Recuerda que tenemos videos cuatro veces a la semana. El lunes, el miércoles, el viernes y el domingo. Así que yo espero verte en el próximo video. No te pierdas ninguno, muñeca. Y aplica estos 10 trucos. Coméntame cuál fue tu favorito. Adiós. 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 Adiós.